Pues primero fui con los dos señores que estuvieron aquí y después me mandaron con otro señor que escribió todo lo que le dije y me puse muy nerviosa mi niña porque me dijo que si lo que decía la verdad estaba bien, pero que si era una mentira, eso era muy penado. Yo no sé lo que quiero decir de eso, pero me asusté y también le dije que lo que usted me dijo, que yo le di el reloj a Chuy en el brazo. Muy bien, Leandra, eres maravillosa. Cumplís con el trato que hay entre nosotras, te felicito, vas a tener tu recompensa. Ay, mi niña, no sabe lo contentos que se van a poner mis niños y mi hija cuando vean su casita y el dinero que les voy a llevar. Claro, Leandra, te entiendo muy bien. Te agradezco mucho que lo hiciste por mí. Yo creo que dije la verdad, niña Verónica. Tuvo que ser el asesino el niño Chuy, sino que... Comisario Bresanuti, por favor. ¿Sí? Comisario Bresanuti, ¿al habla? Yo sé quién mató a Laura Saldívar. Eh, usted... ¿Usted dirá, señora, cuál es su nombre? Mi nombre no importa ahora, solo el de la asesina de esa pobre monja. ¿Y usted lo sabe? Si lo sé, se lo voy a decir. Ricardo, ¿estás seguro de que Chuy va a venir? Sí, sí, estoy seguro. Le dije a Lupe que lo mandara en cuanto llegara del colegio, que se viniera para acá. Mira, tranquilízate. Cármate, vas a ver que no le va a pasar más, Chuy. Hijo, yo creo que deberías de haberlo esperado en su casa y traerlo personalmente tú. No vaya a ser que lo hayan detenido. Bueno, no digas eso, mamá. No va a pasar. ¿Por qué son tan negativos? Bueno, y si pasa, es el principal sospechoso. Con eso basta para poderlo detener. Bueno, deja de pensar así, mamá. Igual, si llega a pasar algo, pues ya contraté a los mejores abogados para que lo defiendan. Ay, bueno, abogados, policías. Todo el mundo habla como si yo fuera el asesino. Él es inocente. Yo quiero creer que es inocente. Marina, Marina, por favor, no tienes que perder la paciencia. Tienes que ser fuerte. Chuy no te puede ver así. ¿Cómo se va a poner él cuando te vea? Digo, nadie está diciendo que él es un... Hay una realidad y debemos tomar las debidas previsiones. No quiero un abogado después de que esté tras las rejas. Yo no quiero que ponga un pie en la cárcel. Marina tiene razón. Tenemos que evitar que entre en la cárcel. Eso es lo que vamos a hacer, mamá. Bueno, precisamente para eso están los abogados. No vamos a permitir que a Chuy lo metan a la cárcel. Nadie está diciendo que él es culpable. Lo vamos a descender. Ay, hijito, hijito. ¿Tienes otra solución en la mano, si quieres? ¿Esa amiguita tuya, la tal Verónica? Pues convéncela de que no haga ninguna acusación en contra de tu hijo, Chuy. Ella no va a decir nada, mamá. Ella me lo prometió. Me dijo que no iba a hacer ninguna acusación contra Chuy. Ahora hay una persona que sí podría implicarlo y es Leanda. Es una mujer que trabaja con Verónica. Sí. La que mató a la monja es una mujer. Pues dígame entonces el nombre de la asesina. Ella se llama... ¿Por qué habla, loquita? Con el padre que viene a visitarte a veces. No seas mentirosa. Maldita loca con quien estabas hablando. Te juro que si es con alguien en contra mía, muy pronto te vas a reunir con Laura. Cortó de pronto. Es más, me pedí decir que fue otra persona la que le contó la comunicación. Vamos a escuchar la grabación. Mi nombre no importa ahora, solo el de la asesina de esa pobre monja. ¿Y usted lo sabe? Si lo sé, se lo voy a decir. La que mató a la monja es una mujer. Déjame poner esa última parte de la vez. La que mató a la monja es una mujer. Dígame entonces el nombre de la asesina. Venga, se llama. Alguien cortó la llamada, es evidente. Y esa voz es vigida, eso también es evidente. Este caso se está complicando, don. Nada, tú no vienes. Ay, si lo voy a buscar a su casa. ¿Para qué? No hay necesidad. Además, si ya llegó, pues la señora Lupe le va a decir que lo estamos esperando aquí. Te estás alarmando sin ninguna razón. Aún no sabemos si ya llegó a su casa. Hijito, ya pasó mucho tiempo. ¿Ve la hora que es? Bueno, pero los muchachos son muy impuntuales, ¿no? Pues a mí me da mucho miedo que lo hayan detenido, de verdad. Ay, no, venga, no diga eso, por favor. Perdóneme, María. Ricardo, es que no podemos seguir esperando así. Hay que movilizarse, hacer algo, no sé. Habla con la mucama esa. Pasa algo, hijito. No me puedo quedar aquí cruzado de brazos sin hacer nada. Voy a ver, voy a ver, a Miranda. Voy a ver. Que no diga nada de Chuy. Tú, dale mucho ánimo, ¿eh? Dile que puede contar con nosotros para lo que sea, que se sienta querido. Más tarde nos vemos, ¿vale? Yo quiero, quiero hablar contigo. ¿Sí? Quería decirte que, que este viernes, mi caso con Federico Santibáñez. ¿Por qué quieres que te felicite? No entiendo. Solo... Nos vemos, ¿vale? ay, ay, Marina, de verdad, no sé qué voy a hacer contigo. Se te ven los ojos, a mí no me engañas. Tú todavía amas a Ricardo. ilumínalo, virgencita, ayúdalo, tú puedes. ¿Qué pasa? Pase, pase, señor Federico, siéntese. ¿Qué le ofrezco algo de tomar? Pues, siéntese. Vengo a hablar con Chuy. Ay, mi muchacho me tiene tan preocupado. ¿Te pasó algo? No lo sabe, está como loco. ¿Y por qué no? Pues es que está desesperado, todo el mundo piensa que él es el asesino, todo el mundo duda de él, hasta yo. Lupe, nadie sabe la verdad con certeza, pero muy pronto, en cualquier momento, las cosas se van a aclarar. Ese es el momento que le tengo mucho miedo, miedo, miedo a que se aclare todo y se compruebe que mi Chuy es el... Ay, no, no quiero ni pensarlo, no quiero que me lo encierren. Lupe, calma, eso no va a pasar. Ojalá, pero hay una mujer, la sirvienta de la señorita Verónica. Sí, sí, Leandra, se llama Leandra. Claro, no, yo no creo que ella diga nada, no tiene nada que decir. Pero es que ella asegura que... No, no hay pruebas, no existen pruebas, todo, todo es una gran mentira, es una fabricación, todo. Me gustaría tener tanta seguridad como usted, pero... Ay, Chuy, ¿dónde está esa muchacha? ¿Dónde anda? No lo sé, el señor Federico se salió a la calle, no lo vi solo. Nada, señora, caminaste a la calle de abajo, pero no vi venir al joven Chuy. ¿Y si le pasó algo? Ay, a ver, les dije, me hubieran dejado ir a casa de Lupe. Bueno, yo insisto que se angustian por gusto. Si ya hubieran detenido a Chuy, por ser menor de edad, la policía tiene la obligación de comunicarse con sus familiares. Señora, la policía todavía sigue sospechando de su hijo. Sí, Valvina, todavía sospecha. Y eso no es lo único que nos preocupa, sino que además hay una mujer que trabaja con Verónica, que asegura que Chuy es a criminal. Abre la puerta, por favor, Valvina. Con permiso. Oye, hija, no tienes por qué darle explicaciones a la servidumbre. Ay, doña Alvina. Tenemos una cosa tan delicada, la ropa sucia se lave en casa. Señora, le trajeron este sobre. Gracias, Albina. Con permiso. ¿Qué dice? ¿Qué es? ¿Qué es? Citatorio policial. Tengo que ir a de caballo en la tarde. Ay, Dios mío. Verónica. Verónica. Te llamo, doctor. ¿Y Leandra? Leandra. Sí, señor. Nada, quiero hablar con ustedes dos, un momento. ¿Es verdad que mi hijo Chuy estuvo en la mañana, el día del crimen? Sí, eso es verdad y... Bueno, yo estoy segura de su inocencia, así lo voy a declarar cuando me lo pregunte. Muchas gracias, Lucia. ¿Y usted, Leandra? ¿Qué, qué le va a decir a la policía? Es que, es que ese muchachito, el hijo de usted, estuvo aquí y amenazó de muerte a mi señorita Verónica y hasta le apretó el cuello. Pero no la mató, Leandra. No, pero, pero pudo regresar después. Y, y, y como mi niña Laura traía la peluca de, de mi señorita Verónica, pues. Yo, yo le voy a pedir un favor. No le diga nada de esto a la policía. Podría perjudicar mucho a mi hijo. Por favor, Leandra. Ay, señor profesor, yo llamé con la policía y, y le conté todo, todo. ¿Qué hizo? Bueno, pues pueden ser dos. El dinero, o el amor del famoso Ricardo Alarcón. Sabemos de sus enredos en asuntos de falta. No le digá. Incluso tal. No le digá.